La producción escogió ahora dar películas para hacer baile, ¿no? Entonces a mí me tocó una linda que me encanta, una canción que yo salía con esa a pelear, que es de Rocky. Entonces estamos muy felices, yo contento de que voy a poder explotar lo que yo soy, no el boxeo. Duro está, está duro la de Rocky. Él bien feliz, pero yo los puños, yo la pierna, yo el pecho, el mentón. Ahora me toca a mí enseñarle a lanzar los golpes y jalarle las orejas como ella me jala a mí en el baile. Entonces ahora voy a desquitarme. La pelea del año, ¿y quién va a ganar? Pero ojalá no se me corra. Esta sí es la verdadera pelea del año, señores. ¿Dónde está la barra de Beber y de Daisy? Aquí están, ellos los están apoyando desde el estudio, pero en casa usted lo puede apoyar con el hashtag Beber y Daisy. Ellos representan la Fundación Aldeas S.O.S., toda la suerte del mundo. Y el siguiente baile llega gracias a Casero. El delicioso sabor de casa te presenta a Beber y Daisy. Esta noche, pum, 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 tú y yo bailamos. Bailamos, bailamos. ¡Gracias! 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 Fíjalo muy bien. Fíjate que lo estoy pensando, pero te lo voy a decir. De mil amores. De mil amores, sí. De mil amores te lo voy a decir, bebé. No sé, a mi opinión, me faltó un poco de baile. Un poco más de baile, o sea, no vi, no vi. Yo no entiendo, yo no comprendo cómo el coreógrafo no te aprovecha. Incluso se puede ir bailando e ir haciendo los movimientos de voz. Yo no comprendo por qué no hizo eso. Tú puedes ir haciendo esto, te lo digo, porque en el Ballet Nacional de Cuba hacíamos, bueno, independientemente, operetas, sanzuelas, óperas. Imaginábamos mucho todo lo que es deporte, bolseo, que tú conoces a Stevenson, a varios bolseadores que te he dicho. Y ellos hacían todas estas cosas junto con nosotros. Ellos con los suyos, pero ellos bailaban, con los pies bailaban, ¿entiendes? Se veían así, pero bailando. Pero sigan adelante, Beber. Felicitaciones. Gracias. Ese es Alejandro. Marían. Dinamita, Espinosa y Daisy. Concuerdo perfectamente con lo que dice Alejandro. Esta rutina, porque más que un baile fue una rutina, si bien es cierto que la película de Rocky no tiene una coreografía, no hay un baile establecido ni para seguir, pero todo lo que tú hiciste, toda la rutina de boxeo, se le podía haber metido más ritmo. Culpa absoluta del coreógrafo, no tuya, no de ella, pero supieron aprovechar tu fuerza, esos músculos, y yo creo que la incorporaron bastante bien dentro de lo que es la coreografía. Un poquito desiguales al principio, no te puedo dar ese 10 que te doy toda la vida, porque realmente tengo que reconocer que no hubo baile, más bien parecía que estábamos en un gimnasio viendo la rutina de un gran boxeador. Gracias. Gracias, Marían. Karen. Lamentablemente, el coreógrafo falló y falló mucho aquí. No tengo conocimiento de quién es el coreógrafo Leo, pero debes tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Es correcto que sepan aprovechar las habilidades que tienen los talentos, pero ojo, no podemos olvidar que esto es un talent show de baile, y no hubo baile. No es culpa suya, ni culpa de Daisy. Probablemente, Daisy, pudiste sugerir, si el Weber dice que él sugirió, siendo él el famoso, estándole en calidad de famoso, tú podías sugerir. Y eso que Daisy metió baile, había menos baile. Cuando ustedes vean eso, acudan, tienen un coach que los va a escuchar. Ahora, técnicamente, usted, esto es lo suyo, qué bien lo hace, qué bien se ve, qué espectacular. Sin embargo, hubo falta de sincronía. No estaban iguales. Hubo un lift en el que usted dudó para elevar a Daisy. Siento que no pudo levantarla, o no sé, no supo ubicar en el momento, estuvo resbaloso. No hubo coreografía, y eso lamentablemente los perjudica. Yo los quiero felicitar, porque sé que cada vez ustedes dan más y más, y esa es su naturaleza, Weber. Siempre lo ha sido luchar y pelear. Hoy fue un guerrero, no es su culpa, no es su culpa. Lo hizo muy bien, pero lo evidente es lo evidente. Gracias, Karen. Bueno, sí, más que intentar aprovechar las actitudes de Weber, ya que él se dedica a todo lo que es el deporte de contacto, es así la película. Me imagino que reflejaron mucho en eso, porque no hay baile en absolutamente ninguna parte de la película, es solamente entrenamiento, entrenamiento. Perdón, eso es lo que hablé yo con los coreógrafos, y ellos igual han mirado, y me dijeron, Weber, si hacemos demasiado baile, van a llamar la atención por haber mucho baile, porque la película se basa más en pelea. Exactamente, y nos estamos basando más que nada en las películas, se utilizaron momenticos estaciones, en las cuales ya quisiera darle otro cambio, que ya era más el entrenamiento en cuanto a ella, una parte cómica y eso, del final, de igual manera. Pero bueno, pues ya que escucho eso ahorita de los jurados, pues intentaremos trabajar seguramente en eso. Carlita. Chicos, buenas noches. Floyd y Packeado. Me imagino que a usted le encanta esta pareja de boxeadores, a mí me encantan los dos. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que ustedes realizan, se los he dicho en las galas anteriores, tanto Daisy como Weber y Baby y Daisy, ambos cuidan de ustedes. En cuanto a los coreógrafos, hay coreógrafos, todos los que están trabajando acá son maravillosos, pero como seres humanos que somos a veces, nosotros nos equivocamos. Si bien es cierto, ellos se basaron más en la película, en el tema de Eyes of the Tiger o en Sylvester Stallone, pero tenemos que volverles a reiterar a ustedes y al televidente que nosotros, esto es un reality de danza, entonces puede haber el tema de boxeo, usted lo maneja perfectamente, obviamente es su profesión, pero también tiene que estar aplicado a la danza. Entonces ustedes, y usted Daisy como bailarina, que sé que le sugirió a un coreógrafo, usted tiene toda la potestad, y usted también Weber tiene toda la potestad, porque quienes ponen el cuerpo, la cara y todo acá en la pista son ustedes. Entonces quienes se van a ver en algún momento perjudicados o beneficiados con los puntajes de nosotros son ustedes dos que están representando una fundación. Entonces su voz, su palabra tiene mucho peso. No es que el coreógrafo dice, ah, no, yo pongo esto y esto es así. No, no es así, porque ustedes también tienen toda la potestad y el derecho de sugerir, más no de imponer, que es totalmente diferente. Así que a mí me faltó un poco más, porque fue una rutina de boxe aplicada a la danza. Entonces no es así, es la danza, por sobre todo, que tenga, que esté aplicado el tema del boxeo, el deporte de contacto, ¿ya? Pero sigan trabajando, no se desanimen y a sugerir también. De acuerdo. Eso. Gracias, Carlita. Beber Day, si quieren decir algo. No, nada. Entonces estamos listos ya para recibir la... Bueno, yo sí quiero decir algo. Dígame, Beber. Quiero agradecer a mis lindas alumnas que están allá. Ahí están. A mi alumno que han venido a hacer barras. Lastimosamente, parece que faltó algo. No, pero seguimos adelante, seguimos adelante. Esto es así, es una competencia y hay que aceptar todo. Es errores de nosotros y hay que aceptarlo. Para sus alumnas y para mí estuvo perfecto, ¿sí o no? Así es. Bueno, la puntuación queda de la siguiente manera. Karen 7.3, Mariano 8.5, Alejandro 7 y Carla 8, que les da un promedio de 7.7, ¿ok? Gracias. No es el puntuaje más bajo, así que chicos tranquilos. Por favor, vayan con su coach. Ah, no. Beber, Beber. Lo llamamos al son de las barras. Beber.